Vamos a ver Número de oxidación de los que están solos, 0 El hidrógeno es más 1 El oxígeno es menos 2 Esto tiene que ser más 5 Menos 2 Más 1 El oxígeno es menos 2 El hidrógeno es más 1 Esto sería 3 Menos 8 5 Más 5 Oxígeno es menos 2 Nitrógeno aquí, más 2 Entonces, ¿qué cambia de valencia? El nitrógeno No Y el fósforo Esto sería PO4 Con 3 negativas ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Pongo aquí 2 aguas Para ajustar los oxígenos Y aquí 4 hidrógenos Para ajustar los hidrógenos Aquí se me ha olvidado poner menos Pero ya lo he puesto Entonces, ¿aquí cuántas cargas tengo? Aquí tengo Menos 1 Más 4 Esto da Más 3 Más 3 Y aquí tengo 0 Más 0 0 Para pasar de 3 a 0 Tengo que sumar 3 electrones 3 menos 3 0 Y aquí Y aquí Hay 4 oxígenos aquí Que tengo que poner 4 aguas Y aquí Oso protones Y ahora cuento Aquí hay 0 Y aquí hay Más 5 Menos 3 Más 8 Más 5 Entonces tengo que perder 5 electrones ¿Está ahí bien? Y ahora multiplico Esta por 5 Para que haya 15 Y esta por 3 Para que haya 15 Y me quedaría La escribo ya de Artiro Esta por 5 5 NO 3 Menos Más 20H Más Los electrones Que se fastidien 5 NO 10H2O Y esta por 3 3P 12H2O 3P O4 Y 24H más Vamos a ver Y me queda Aquí me queda 5NO 3M 3P 3F Aquí 20H2O 24H2O Los hidrógenos Me van a quedar aquí Pero aquí 12 aguas Aquí 10 aguas Me van a quedar 2 aguas aquí 2 de agua 5NO 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 Más 3P O4 Con 3 negativas Y hemos dicho Que los hidrógenos Aquí hay 4 Y ahora vamos a ver Como queda esto Ahora voy a ponerla de arriba Y voy a ver si queda ajustado o no No Vamos a ver Esto me dice Que tengo que poner aquí En el fósforo un 3 En el HNO3 Un 5 En el agua un 2 En el NO Un 5 Y en este un 3 A ver si te gusta Yo como soy muy Vamos a ver Fósforo 3 Y 3 Bien En nitrógeno 5 Y 5 Bien Y ahora voy a ver El hidrógeno 5 aquí 4 aquí 9 3 por 3 9 Bien Y el oxígeno aquí 5 por 3 15 Y 2 17 Y aquí 3 por 4 12 Y 5 17 Perfecto A la primera Clavar La he clavado La he clavado